Voy a ver si ve el avión que va ahí Ahorita se mira en un avión Mira Ahí va dando Bueno, ahora sí, ahora sí no te me vas a escapar ¿Qué tengo en el tripie ahora? Ahora sí, mi amigo Lo tengo en el tripie Vamos a estirarlo tantito Ahí va en el árbol Para que haya una referencia ¿Qué será? Ya me he hecho zoom Pero es que ya sé todo el zoom que le puedo poner Ya no le puedo poner más Voy a hacer que necesito referencias Ya no le puedo poner más